El artista de música vallenata Jay Cardona nos presenta lo que será el tour vallenato original. Es plasmar, plasmar ese vallenato, contagiar. El vallenato nos representa a nivel mundial como colombianos. Esa es la cultura nuestra, el vallenato. Si bien sabemos, vamos al exterior, a Colombia nos representa el vallenato. Esa es la música que nos representa. La importancia es plasmar ese vallenato sabroso, ese vallenato candencioso. El que nos gusta, el que nos llena, el que nos representa y que nos mueve la fibra. Por lo menos hay una canción del maestro Jorge Uñate, en paz descanse, que se llama Cadena. Esa canción a mí me encanta. Mi amor. Yo que creí que me soñaban las mujeres y que podía enamorarme de cualquiera. Siempre egoísta me burlé de sus quereres, pero el corazón me puso cadena. Cámbiaba el alma por parrandas y placeres, pero la aventura me ensanchó una pena. Es increíble yo que fui el gran ruiseñor y que creí ser el rey de los amigos. Creí sincero todo el mundo y la traición hizo mil fronteras sobre mis caminos. Soy el galán que vive de cualquier manera, sufriendo a la espera de cualquier cariño. Y la niña que mi alma adoró, la perdí sin poder hacer nada. De estas vivencias brotó esta canción, cadenas tristes, cadenas del alma. Ay, qué vida tan triste, qué pueblo tan solo, me muero mil veces en cada recodo. Qué vida tan triste, qué pueblo tan solo, me muero mil veces en cada recodo. Por lo menos, fortaleza sí, porque es algo que nos gusta, es algo que nos encanta. Fortaleza también, ¿por qué? Porque es algo que no se está sonando, no se está tocando. Es algo que quedó ahí, que quedó como un tesoro guardado, que nadie lo está mostrando. También como compositor, también como compositor vallenato, también como compositor vallenato, traigo canciones a las cuales yo sé que le va a refrescar ese mismo sentir, esa misma esencia. Como esas canciones no se están tocando, como esas canciones son íconos, es un tesoro que está ahí guardado. Es un tesoro que nadie le ha mostrado. Yo lo quiero mostrar, yo lo quiero llevar adelante. Por eso es el tour vallenato original. Y es el vallenato que a mí me representa, es el vallenato que a mí me caracteriza. Los juglares nos enseñaron que ellos mismos tocaban su acordeón y cantaban sus canciones, porque eso era lo que ellos sentían. Y por eso ellos mismos plasmaban sus notas en el acordeón. Y eso es lo que yo también quiero mostrarles. Esa música que no se puede perder. Una cosa es la evolución y otra cosa es salirse del camino correcto. O sea, salirse del camino de la esencia vallenata. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.